Oye, ese, tenemos un problema. ¿Ya ves que te ibas a casar allá en la terraza con los adornos florales bonitos que hicieron y todo eso? Me iba, no. Me voy a casar. Pues de hecho está lloviendo. Y bastante fuerte. ¿Qué? ¿Qué hiciste? De todo me quieren echar la culpa. Yo no controlo el clima, Ricardo. Bueno, sí. Perdón, tienes razón. Y pues bueno, vas a tener que casarte aquí en la sala de la casa. ¿Qué? ¡Yo no me voy a casar aquí en la sala de la casa! Ah, bueno, pues entonces casate bajo la lluvia y que a tu futura esposa se le corra todo el maquillaje y te odie de por vida porque tuvo una boda horrible. No, aquí en la sala está bien. De hecho, suena perfecto. Eso fue lo que pensé. Está bien, pero por favor pídele disculpas a todos. ¿Qué? Yo no voy a estarle pidiendo disculpas a nadie. Ya lo hice yo, hijo. No te preocupes. Todo el mundo lo entiende. ¿En serio? Tú solo disfruta tu día. Una sonrisa. Ay, Dios mío. Victoria, ¿te comiste todas las galletas que compré ayer? No, mami. ¿Fue a mi edad? Blue Banner. Victoria, eso es un muñeco. Ni come ni habla. ¿Que sí que fue Blue Banner? Dile, dile que te comiste todas las galletas y te llenó a las galletas de mi mamá y aún así las agarraste. Dile. Ahora no quieres hablar, ¿verdad? Ya, Victoria. Como si te fuera a contestar. Te pasas. Eres una chismosa. Vic, necesito tu ayuda. Todo tiene un precio. Pero ni siquiera te he dicho qué es. Todo tiene un precio. Está bien. Dime qué pasa. Quiero salir con él el sábado, pero sus papás no la dejan. Ok. Este sábado dice, ¿verdad? ¿Sí? ¿Teléfono? Queridos señores y señoras Rodríguez, se acaban de ganar los boletos de entrada para el concierto de Chayán este día sábado a las 7 pm. Los esperamos con mucho gusto. Listo. ¿Un concierto de Chayán? Sí, es mi amigo. Le vendí dos caballos hace un mes. Ahora, si no quieres nada más, lárgate de mi cuarto. Y van a ser mil pesos. Déjalos en la mesita. Eh, sí, sí. Gracias. Ajá. Adiós. Hola, mami. Oye, di que iba a ir al parque. ¿Puedo ir con él un rato? No, Victoria. Ya fuiste ayer. Vete a tu cuarto. Ok, mami. Hola, papi. Me dijiste papi. Pero si tú me odias porque te abandoné cuatro años. Sí, sí. Pero ya sabes, Dios dice que hay que perdonar. Y yo soy una fiel croyante. Este, ¿me das permiso para ir al parque? Mi mamá me dijo que te preguntara a ti. Ah, supongo que quisiste decir fiel creyente y sí. Sí, ve al parque. No hay problema. Oye, ma, no encuentro a Victoria. ¿Sabes dónde está? Dijo que a su papá le dio permiso de ir al parque. ¿Qué? ¿Quién te crees tú para darle permiso o no a mi hija de ir al parque? ¿De qué hablas? Tú le dijiste que me pidiera permiso. Ay, no, Ricardo. Eso estuvo graciosísimo. ¡Dicano me obligó! ¿Sigo sin entender? ¿Cuál es mi papel en todo esto? Necesito un plan de respaldo por si Aurelio se echa para atrás y no detiene la boda. Ok. ¿Y yo qué tengo que hacer? Vamos a disfrazarte de Susana. Aquí tengo una chamarra igualita a la de ella, un gorro igualito al de ella y sus pelos. Hermosa, aunque quisiera yo hacer eso, Susana y yo hablamos muy diferente. Ay, sí, tienes razón. Ten, tómate este tecito. Ay, gracias. Sí necesito algo para relajarme. Ay, ay, oye, está caliente. Bien ahí, exacto. ¿Qué? ¿Qué dices? Ay, Dios mío, mi voz. Ay, bastante parecido, ¿eh? Bueno, está bien. Si Aurelio no va a la boda, yo me disfrazo de Susana. ¿Pero qué hago? Quiero que llegues a la boda y te opongas y digas que Ricardo y tú aún se aman. Pero Ricardo ya no ama a Susana. Pero eso Ana no lo sabe. Bueno, tú estate listo que la boda es mañana y la vamos a detener. Ay, Dios mío. Hola, Vic. Felicidades por tu nueva casa. Te traje esto como regalo. Ay, oye, qué bonitas. Gracias. Oye, te quiero avisar que mamá viene para acá. ¿Qué? Ahorita me dices. Es que estoy ocupada. No, no, pero esto es importante. Mamá viene para acá con maletas. Espérate, Ricardo. Ahora no. Oye, ¿tienes una foto mía en la sala? Pero luego no digas que yo no te dije, ¿ok? Ay, Dios mío santo. Acaba, acaba con todos. Sí, sí tengo una foto tuya en la sala, pero eso no significa que te quiera, ¿ok? Ay, pues está bonita tu casa. Pero lo que quería decirte es que... Ya llegué. Y traje todo. A ver, ¿dónde me instalo? ¿Cuál es mi habitación? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Pues que tenemos casa nueva, que ya nos vamos a mudar. ¡Qué emoción! Pero es que esta casa es para... Ay, me encanta. Con permiso, voy a instalarme. ¿Es en serio? Se pasa. Pues sí. Y tú también. ¿Por qué no avisas? ¿Por qué no me dijiste nada? Oye, hermana. ¿Qué pasó? ¿De pura casualidad conoces algún otorrino? Sí, yo conozco uno que resuelve casos. De hecho, tuve una mascota, sí. ¿Tuviste un otorrino de mascota? No, te refieres a ornitorrinco. Yo digo otorrino, el de la nariz, oído y garganta. ¿Por qué? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Es que no oigo bien de esta oreja. Yo tengo la solución perfecta para eso. Ven, te ayudo. ¿En serio? Sí, a ver, para la oreja. Vita, ¿qué haces? Una aspiradita y quedas como nuevo. ¿En serio? ¿Estás usando una aspiradora para limpiarme la oreja? ¿Qué tal? ¿Cómo oyes ahora? Pues, pues de hecho, bastante bien. A ver, a ver, yo quiero, yo quiero. Listo, vámonos a la reunión familiar. Y acuérdense de no hacerle caso a los malos comentarios que les digan, ¿ok? Ay, hola, Riqui. Hola, tía. Óyeme, que todavía no te consigues una novia. No. Ay, y también que no has podido entrar a la universidad. Ayúdate a Marta. Me enteré que tu marido, Carlos, se dejó por una más joven. ¿Y no es tu hija la que está embarazada que tiene como 15 años? Ay, por Dios. Bueno, Dios odiaría eso, ¿eh? Por diablo, más bien. Ay, no, no, no. Gracias, Riqui. Tú cállate, Inutile. Mami, quiero un chocolate. Sí, sí, mi amor, más al rato. ¿Qué no oyes? Lo quiero ahora, vieja tonta. Sí, hijo, perdóname. Vamos, vamos. Hola, mami, ¿me compras un chocolate? Sí, al ratito. Pero lo quiero ahora, vieja tonta. A ver. Ay, lo siento, madre. Mejor como caca. Así me gusta. Exactamente, mi hermano Ricardo se va a casar con Ana y sabemos que ninguna de las dos queremos que eso pase. Entonces necesito que detengas la boda. Ah, Victoria, tu hermano y yo no tenemos nada que ver. De hecho, si se casa con Ana, felicidades. ¿Cómo que felicidades? ¿No se supone que tú lo amabas? Eso fue antes y quedamos como amigos. Todo está bien. Ay, pero eso no me sirve de nada. Bye. Ok. La verdad, no entiendo tu empeño en que tu hermano Ricardo no se case. Yo ya me voy. ¿No vas a ayudarme a planear cómo detener la boda? Lo siento, hermosa. Tengo muchas cosas que hacer. Será en otra ocasión. Te amo. Bye. Bye. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Que no pienso dejar que mi hermano Ricardo se case con Ana. ¿Cuándo es la boda? Tú nos vas a casar. Es la próxima semana. Aún tenemos tiempo para planear qué vamos a hacer. ¿O sea que me vas a ayudar a detenerla? Sí, pero el día en que yo me quiera divorciar, tú me vas a ayudar a mí, ¿ok? ¿Te quieres divorciar? Pues no, pero uno nunca sabe. ¿Trato hecho? Trato hecho. Vicky, mire ese Lego. ¿Me lo compras? Civic, hola, buenas tardes. Disculpe, ¿cuánto cuesta el Lego de Star Wars? Niños, váyanse de mi puesto. Con esa cara no les va a alcanzar ni pa' un chicle. Solo queremos saber el precio. Mil quinientos pesos. Uy, no, esto no te lo va a comprar nadie. Mira, la caja está rota y está hundida. Y en segundo, ni siquiera es original. Las figuras del Lego original dicen Lego en la esquinita, una figurita y este no trae nada. Aparte debería traer aquí una estampita que diga que es original y no trae nada. Si quieres te puedo dar cinco pesos por él. Ay, no, 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 qué otro. ¿Cinco pesos? Aparte, ¿qué tienda tan horrible? Parece un cuchitril. Yo que pensaba decirle a todos mis amigos que vinieran a comprarte, pero con material falso y todo esto, ay, no. ¿Tus amigos? ¿Sabes qué? Mejor llévatelo. Gracias. Mejor para ti, ¿eh? ¿En serio está tan malo, Vic? Es edición limitada, Ricky, por el 20 aniversario de Star Wars. Esto cuesta el triple de lo que estaba él pidiendo. Familia, les tengo una noticia. ¿Qué pasa, hijo? ¿Todo está bien? Sí, todo bien. Pero ya quites la cara y dinos, ¿qué cosa? Voy a pedirle matrimonio a Ana. No, hijo, pero estás muy joven para casarte. ¿Pero qué tú no estabas embarazada de Ricky a su edad? Yo mejor me callo. No, Ricardo, esto es una decisión que tienes que pensar muy bien. Es muy rápido. No, no, en serio, ya lo pensé. Y es la persona con quien quiero pasar el resto de mis días. Ay, ahora que te mudes, ¿para qué usaré tu cuarto? Pues eso quería decirles. No pensaba mudarme. Pensaba que ella viniera a vivir con nosotros. Oído, oído. Tú siempre vas a ser bienvenido aquí. Pues para empezar, la casa es mía. Y no, quien se casa, para su casa. Cada quien es la suya. Ándale, Vic. Trato hecho. Ya me voy. No puedo creerlo. ¿Y el anillo? ¡Victoria! A ver cuánto me dan por esto. Hola, Vic. Número uno, ¿qué? Y número dos, ¿qué haces en mi cuarto? ¿Quién te dejó entrar? El guardia se quedó dormido. Quería preguntarte si estás ocupada. No, ya terminó mi llamada con el presidente sobre cómo hacer su firma para que no se la falsifiquen. Es que mira, quiero abrir otro restaurante, pero necesito la firma y la recomendación de un socio que tenga otras empresas. Y no sé, pensé que tal vez tú... Con que necesitas mi ayuda, ¿eh? Ándale, tú eres muy exitosa y sabes cómo manejar un buen negocio. Además, si la firma es tuya, automáticamente me lo van a dar porque todo el mundo te tiene miedo. ¿Y qué me darías tú a cambio? Pues traje esta cajita para el hueco que te falta llenar en tu estante. Y está llena de chocolates. Trato hecho. ¿Dónde firmo? Súper. En la primera hoja. Aquí. Y aquí. Listo. Pero esta no es tu firma. Es la del presidente. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué crees? Mi hermano Ricardo se va a casar. ¿En serio? Genial, súper. Felicidades. No, que nada súper. Ah, no. Nada genial, nada genial. De hecho, terrible. ¿Por qué? Porque va a casarse con Ana. Y ya sabes que ella a mí como que no me da buena espina. Tengo que hacer un plan para detener esta boda. Hermosa, tienes que dejar que tu hermano Ricardo sea feliz con quien ama. ¿Tienes que dejar que te ve? ¡No! No voy a dejar que se case con Ana y punto. ¿Y qué piensas hacer al respecto? Pues de hecho, tengo varias ideas. Tal vez puedo romper su traje. Se compraría otro. ¿Encerrar al cura que los va a casar? No los va a casar un cura. Los va a casar tu abuela. ¡Ay! ¿Por qué no se me ocurre nada bueno? ¡Ya sé! Por favor, dime que no estás intentando contactar al papá de tu hermano. No, no. Mucho mejor. A su ex. ¿Victoria? Hola, Susana. Necesito que te tengas una boda. ¡Uf! Ya llegó Ana. Asegúrate de grabar bien todo. Que sí, que aquí estoy lista, hombre. ¡Ay! Vine corriendo. ¿Qué es tan urgente? Otra vez te desmayaste de tanto hacer del baño. ¡No! No es eso, no es eso. Ana, eres la persona que más amo en esta vida y eres la única persona que siento que me completa y quiero pasar el resto de mis días contigo, todos. ¿Te casarías conmigo? Ah, no. ¿Qué? Esto definitivamente va para internet. Creo que no es el momento adecuado, ¿ok? Estamos muy jóvenes. Nunca hay momento adecuado para el amor. ¿Qué tal y desperdiciamos muchos años que podríamos estar pasando juntos? ¡Ay, guácala! Ay, no sé. Siento que no estoy lista. Yo tampoco, pero no tengo duda de que es contigo con quien quiero pasar mi vida. Bueno, está bien. ¿Entonces sí? ¡Sí, acepto! ¿Estás grabando? Otra vez te desmayaste de tanto hacer del baño. ¿Qué? Entonces ya no. ¿Qué crees? La boda de Ricky va a pasar. No pude contratar a todos los curas del mundo. Algunos no aceptaron. ¿Y qué vamos a hacer para impedir la boda entonces? No lo sé. Ya no se me ocurre nada. ¿En serio piensas dejar que esta situación te venza? Pues es que ya no sé qué hacer, Vita. Yo no te crié para ser una debilucha. Algo se te tiene que ocurrir. Es que ya no sé qué hacer al respecto. ¿De verdad vas a dejar que tu hermano se case? ¿Vas a dejar que sea feliz con ella? No, no lo voy a permitir. Esa es mi nieta. Digo, sí quiero que sea feliz. O sea, sí quiero que sea... Es mi hermano, a fin de cuentas. Pero no con ella. Entonces piensa en algo para detener la boda. Usa tu cabeza. Es que creo que ya pensé en todo y en cada una de las personas que me podrían ayudar. Te dije que algo se te iba a ocurrir. ¿Qué es? Voy a hacer que mi papá detenga la boda. Voy a hablar con él. ¿Y crees que acepte? No le va a quedar de otra. Ok, mi plan para arruinar la boda de mi hermano es que en el momento en el que tú tengas que decir, Ricardo, ¿aceptas a Ana como esposa? Digas, ¿aceptas a Susana, el nombre de su ex? Y así Ana se va a enojar muchísimo y se va a ir y no se van a casar. Yo creo que mejor en el momento en que yo diga, alguien se opone a esta boda, entres en un caballo blanco y digas, ¡Yo me opongo! Ajá, y en el momento que me digan, ¿Por qué te opones? ¿Qué voy a decir? Es que estoy enamorada del novio. ¡Es mi hermano! Sí, tienes razón. Pensemos otra cosa. ¿Tú eres la persona que los va a casar? ¿Y si no hay nadie que los case? ¿Y si te encierro en el closet de uno de los cuartos de una de mis islas y no puedes salir? ¿Y si mejor no aparezco en la boda y ya sin que me tengas que encerrar en ningún lado? Ah, bueno, eso también es otra opción. ¿Pero qué tal y si yo no aparezco y contratan un cura para que los case? No van a poder. Voy a contratar a todos los curas que existan. ¿Y qué vas a hacer con ellos? La misa más grande del mundo. Hola, Vic. Hola. ¿Qué opinas de que mañana es mi boda? Muy bien, muy bien. Felicidades. No tienes que mentirme, ¿eh? Ya sé que estás intentando detenerla. ¿Quién te lo dijo? ¿Qué pasa, Victoria? ¿Por qué te molesta tanto que yo sea feliz? La cosa no es que sea feliz. La cosa es con quién. Pero Ana no te ha hecho absolutamente nada. ¿Por qué la odias tanto? Para empezar, ¿ya viste mis orejas? Sí, están bonitas. Tienen cuernos, ¿viste? Como los tuyos, los que te puso Ana. Esto no se lo había contado a nadie, pero yo le pedí que dijera eso. ¿Qué? Sí, Ana no me puso los cuernos. Todo fue un invento mío. Ay, solo te estás excusando para poder casarte con ella, cuernudo. No, es más, te lo juro. ¿Tú no juras en vano? O sea que es verdad. ¿Y por qué hiciste eso? Necesitaba llamar la atención y lo hice. ¿Estás listo para tu gran día? Sí, nervioso. Hoy es mi boda, no puedo creerlo. Yo también ya estoy lista. ¿Y entonces por qué tienes esta cara? Porque Victoria no quiere que me case. De hecho, dice que va a intentar detener la boda. Así es, aunque no lo voy a intentar. La voy a detener. Ay, Dios mío. Oye, mijo, ¿ya estás listo? Sí, ya. Súper listo. Pues qué mal, porque la novia no. ¿Cómo? ¿Ana aún no se termina de arreglar? No, eso sí. Solo que no aparece. ¿A qué te refieres con que no aparece? Victoria. A mí ni me mide. ¿Yo aquí estoy? Hace media hora estaba en su casa lista para ir a la iglesia, pero de momento desapareció. Escucha, Victoria, lo que te voy a decir. A ti más te vale que dejes a Ana en paz, porque si no... ¿Me estás amenazando? No sabes lo que me haces. Voy a buscarla. ¿Qué? ¿Por qué me ven? ¿En serio yo no fui? Pues ella no se fue. Estaba lista. Alguien se la llevó. Vic, ¿me acompañas a comprar unas cosas al súper? Ahorita no puedo, mami. Dile a Dickie. Ricky, ¿me acompañas al súper? Sí, ma. Vamos. Ok, creo que ya esto es todo. Sí, vamos ya a la caja a pagar. Ya, ya está todo listo para que cobren. Ay, se me olvidó el champú. Espérame aquí en lo que avanza la fila. Pero, ma, pero si pa... Ahora vengo. Ricardo, tú puedes. Tú puedes con esto, tranquilo. No, no puedo. Mami. No, sí puedo, tranquilo. Ay, están avanzando. Mami. Ay, no sé qué hacer. Ay, lo siento. Listo. Ricky. El chico de la gorra amarilla está por allá. O de nuevo. Ricardo, ¿otra vez? No pude hacerlo. Ricardo. Pues nada, amiga, que le grito y me corre del trabajo y ahora ando sin trabajo. No manches. Yo creo que Vic te podría ayudar con eso, ¿eh? ¿Victoria? ¿Cómo crees? Pues a mí cuando me corrieron del trabajo ya fue la que me regresó. Y es que tiene influencias. Pero yo no le pregunto porque si le pregunto se enoja. Sí se ve que es peligrosa, la verdad. Pues le voy a preguntar. Ah, y no te va a hacer el favor si no le das algo a cambio, ¿eh? ¿Pero ni porque somos sus amigos? Nope. ¿Y quién le enseñó a ser así? Ella. Jeje, mi creación. El éxito en persona. ¿Cómo lo hiciste? Me tienes que dar algo si quieres que te lo diga. Ah, no, pues sí. Por 50 mil dólares te escribo al tuyo. ¿Má? Tenía que intentarlo. A ver, Vic, ¿estás lista para tu clase para ser más amable? ¿Ser amable me va a llevar al éxito? No, pero te hace ser mejor persona. ¿Y de qué me sirve ser mejor persona? Pues los demás te quieren. ¿Que los demás me quieran me va a llevar al éxito? No, pero... Si te doy algo, ¿tomas la clase? Quiero dos chocolates. Hecho. A ver, ¿alguna vez has sido amable? Sí. A ver, pon un ejemplo. Ahora mismo estoy siendo amable aceptando tu clase a cambio de chocolates. Victoria, eso no es ser amable. Pues es que ser amable no me da nada, no me va a llevar al éxito. Pues yo soy una persona amable. Exacto. Ay, me rindo. Sí me vas a dar mis chocolates, ¿verdad? Hola, hija. Hola, abandona familias. Te quería hacer unas preguntas. ¿Qué me vas a dar a cambio? Pero solo son preguntas. ¿Quieres respuestas o no? Bueno, está bien, te doy cinco chocolates. Hecho. ¿Qué quieres saber? Ya ves que viene el Día de las Madres. Quisiera saber qué le gusta a tu mamá, cómo es ella. Ay, mi mamá es tan hermosa, de verdad. Pues es bien pervertida. Es bien pervertida. ¿Cómo, perdón? Sí, ya sabes, le gusta mucho socializar. Es como lo contrario de Diki. Ya ves que Diki es introvertido, mi mamá es pervertida. Ah, ¿quieres decir extrovertida? Ah. Anda, eso, eso, eso. Pues es extrovertida y es mucho para ti, así que no te le acerques. No, no, yo no planeé. Dije que no te le acerques a la pervertida. Y si te veo cerca de ella, no sabes lo que soy capaz de hacer. Así que, por favor, no me tientes, papi. Está bien, está bien. ¡Mira, nos cerrados! ¡Ja, ja, ja! Ricardo, no te digas que todos nos están viendo. ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo! Está bien. Ok, aquí te espero, amigo. Sí, amiga, a la una de la mañana. Sale, aquí nos vemos. Hola, ya llegué. Hola, Victoria, ¿qué pasó? Ya llegué. Nada, es que me urge que vean algo. ¿Qué? ¿Qué es? Acompáñenme. Este es un espécimen en su hábitat natural. No sé si ya nato porque se va a despertar. Es Ricardo y duerme con los ojos abiertos como si estuviera muerto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué hacen aquí? Venimos a verte dormir. El calma, Ricardo. ¡Victoria! Shh, ¿qué? ¡Ja, ja, ja! Hija, alguien dejó esto en tu puerta. Mira, dice auténtico carajillo. Ay, sí, ma, dámelos para mí. Cuando quieras mandar a alguien al carajo disimuladamente, le puedes decir, vete a comprar uno de estos. Ma, no digas esas cosas en frente de Victoria. Y sí, preparas carajillos, pero es auténtico corajillo. ¿Ya ves, Vita? Ella no hace corajes. Hace auténticos corajillos. ¡Salió a mí! Ya, basta las dos. A ver, dame eso. Te voy a preparar uno para que lo pruebes. Ándale, ándale. Échale bastante alcohol. ¿Yo puedo tomar, Vita? Claro que sí, ¿cómo no? ¡Claro que no! Ten, aquí está. A ver. ¡Oh, su queda! Esto está bueno para cantar la de Por tu maldito amor. ¡Ay, Dios mío! ¡Por tu maldito amor! Vic, ¿me prestas dinero para comprarme el nuevo juego de la Play? ¿Cuánto quieres? Ah, por favor, checa cuánto cuesta. Ajá, aquí dice que cuesta 500 pesos. ¿500 pesos? Bueno, ¿me lo compras? Ajá, pero yo cobro intereses. Pero yo soy tu hermano. ¿Quieres el juego o no? Ok, ¿cuánto quieres? Pago yo los 500 y me pagas 700 la próxima semana. ¿700 pesos? Bueno, pues no me queda de otra. Cómpramelo. Listo, ya quedó. Gracias, Vic. Pues no evité oír la conversación. ¿Ese juego no costaba 300 pesos? Esa es mi nieta, mente de tiburón. No, no, y súper triste, o sea... Queríamos mucho a ese perrito. Ay, amiga, lo siento mucho. Veo que estás muy triste. Y Ricky también está muy triste. Lo que no entiendo es por qué tu hija está normal. Sí, 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 yo te he contado, ¿o qué? Ah, no. Victoria no se pone triste nunca. ¿Cómo? ¿Nunca, nunca? Nunca, nunca. No, pero eso no está bien. Voy a ir a hablar con ella. Hola, Victoria, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Qué favor quieres? No, ninguno. Vengo a saber cómo estás porque falleció tu perrito. Pues normal, ¿se murió? ¿Qué más? Está bien estar triste. Estar triste es para la gente ridícula y débil. Sin ofender, mami. No, mi amor, déjalo ir, déjalo ir. Ya, por favor, detente. Bueno, ya, te dejo en paz. Nope, nada, ni una lagrimita. ¿Y ahora? ¿Quién se murió o qué? Ah, con razón. Ok, niños, ya me voy. Por favor, pórtense bien. Victoria, cuidas a tu hermano. ¿Pero no se supone que soy yo el que la tiene que cuidar a ella? Bueno, sí tienes razón. Los veo en dos días. No hagan nada, loco. Los amo. Adiós, mami. ¡Que comience la fiesta! ¡Listo! ¿Qué onda, primos? Trajimos canasadas. Y nosotros trajimos de quejudos. ¡Hola! Todo va quedando súper... ¿Se puede saber qué está pasando aquí? Están haciendo fiesta. ¡Y no me invitaron! ¿Pero se puede saber qué? ¿Qué haces aquí, mami? Cambiaron mi vuelo para mañana, pero... Fue idea, así que... ¿Mamá? ¡Oh, eh, eh! Ricky nos obligó. Yo no... Vic, tengo un problema que no tiene solución. Por Dios, Ricardo, yo puedo resolver lo que sea. Me di cuenta que no sé hacer nada. Ah, no, eso sí, ni cómo arreglarlo. ¡Victoria! Pues es que quedé con Jaime de que íbamos a aprender a hacer algo nuevo, y él aprendió a jugar fútbol y yo no aprendí a hacer nada. Por dos chocolates puedes usar mi violín. Solo diles las cuerdas y ya, total, es tonto. Ok, ok. Bueno, mira, de adelante para atrás son mi la de sol, y de atrás para adelante son sol re la mi. Ok, mi la re sol, sol re la mi. ¡Sale! Y pues, bro, soy el mejor delantero que vas a poder ver en tu vida. Oye, ¿y tú qué aprendiste a hacer? Yo aprendí a tocar el violín. No manches, a ver, dime algo. Te puedo decir algo básico, mira. Las cuerdas de adelante para atrás son mi la re sol, y de atrás para adelante son... se lo re la mi. Ay, pues Dios, y caso. ¡Wow! ¡No manches! Sí, ¿cuántas son sus amigos? Ok, mi amada, veo, veo. ¡Uy! ¿Qué ves? Una cosa. ¿Qué cosa es? La cosa más hermosa que han visto mis ojos alguna vez. ¿Eh? Tú, mi reina. ¡Uy! Pues a ver yo, veo, veo. ¿Qué ves? La cosa más fea y inútil que he visto en mi vida. ¿Quién, yo? Bueno, también, pero no. Decía Ricardo que ahí viene. Hola, Vic. ¡Ay, ya! ¡No te pases! ¿Qué quieres? Oye, ¿no has visto dónde dejé mi celular? Te digo, pero si me das dos chocolates a cambio. Ay, bueno, está bien. Está debajo de tu almada. Lo escondí ahí para que me dieras dos chocolates. ¡Victoria! Un trato es un trato. Bueno, está bien. Los veo al rato. Quisiera saber por qué tratas así a tu hermano Ricky. Es decir, es familia. Te voy a decir, pero no le digas a nadie, ¿eh? Jamás, mi diosa. Bueno, pues es que Ricky es muy debilucho. Entonces lo trato duro para forjarle un carácter. ¡Wow! Cada vez me sorprendes más. ¿O sea que a mí también me tratas así por lo mismo? No, tú a ti ni quien te ayude. Oh, ok. Ricky, ¿por qué casi no comiste? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, ma. Es que no tengo hambre. Pero dejaste toda la comida. Cómetela, por favor. No, es que ahorita no tengo ganas. ¿Qué pasó, Ricardo? ¿Andas deprimido o qué? ¿Por qué no quieres comer? Ya, Vic. ¿Qué tienes? Te terminó la novia. La tóxica. Mejor para ti, ¿eh? No, Vic. Solo no tengo hambre. Ricardo, ¿hay niños en el mundo que no tienen qué comer? Que ahorita quisieran ese plato de comida y tú lo estás desperdiciando. Bueno, está bien. Me lo voy a acabar. Nada más que me lo voy a comer en mi cuarto. Oye, Vic, muy bien. No sabía que pensabas así. Me da gusto, hija. Ah, no. Lo que pasa es que estoy a dieta y si no se lo come, me lo voy a comer yo y hay que mantener el cuerpo. Victoria, tienes siete años. ¿Cómo que dieta? ¿Siete años? Pero mira ese abdomen, ¿eh? Ay, por Dios. Y mira, con estos músculos te desinstalo el phone, ¿eh? ¿Yo qué te hice? Aquí puedes lavar. Ok, Ricky y Victoria. La tienda abre a las cinco, pero vamos a estar ahí a las cuatro y media. Ese vestido tiene que ser mío. Es el único en rebaja. No podemos dejar que nadie nos lo gane. Estamos listos. Ya va a abrir, ya va a abrir. ¡Corran! ¡Es ese! ¡Corre, Máximo! Yo lo vi primero. Yo lo tengo en la mano. ¡Tú! ¡Puento, Lu! ¡Pégale, mami! ¡Pégale! ¡Másimo! ¿Qué haces ahí parado? ¡Ayúdame! Estoy enamorado, mami. Bueno, ok, ya. Nos lo dividimos, nos lo prestamos o algo así. Bueno, ok. ¿Quieres ir por un trago? No tengo amigas. Bueno, vamos. Ya está inútil, ¿por qué no me deja de ver? ¿Es tu hija? Sí. No, pues que se hagan amigo. Le va a ser bien al mío. A ver si lo espabila. Que me dejes de ver o te parto la cara. Lo único que yo no entiendo de todo esto es porque antes tú querías detener la boda y ahora estás ayudando a recuperar a la novia. Exactamente como lo dijiste, yo quiero detener la boda. No voy a dejar que la detenga alguien más, es mi momento. ¿Y entonces qué vas a hacer? Voy a ir a pelearme con el ruso y voy a traer a Ana de regreso. No hace falta que vayas a ningún lado porque yo ya estoy aquí. ¿Y dónde dejaste a la novia? En un lugar que no voy a decir y que no van a encontrar. Es en serio, ruso. Cada vez que llegamos a un acuerdo, tú y yo tienes que buscar un problema donde tengo que romperte la cara. Para empezar, no es necesario usar la violencia, ¿ok? Vengo en son de paz. Si vinieras en son de paz, traerías a la novia. Ya va a empezar la boda y no tenemos ninguna. Avísame, te pongo un vestido y te acompaño al altar si quieres. Lo siento, pero Ana no vendrá. Ruso, Ana es muy joven para ti, podría ser tu hija, hombre. ¿Qué? Yo no estoy enamorado de Ana. Esto no lo estoy haciendo por mí, lo hago por alguien más. ¡Oda! ¿Qué tienes, Vicky? Pues me sacaron del equipo de fútbol. ¿Cómo que te sacaron, Vicky? Sí, el coach dijo que no soy lo suficientemente fuerte como para estar ahí. ¿Pues cómo ves que yo sí soy lo suficientemente fuerte como para que estés ahí? ¿Oda? ¿Qué haces, Vic? Sí, sí. No hay excusas, no hay excusas. No me interesa lo que tengas para decir. Si Carlos está adentro, y punto. Sí. Adiós. Gracias. ¿Qué? ¿Qué hiciste? A veces si las cosas no se dan por las buenas, hay que buscarlas por las malas. Uy, ok. ¿Qué te tengo que dar a cambio? Nada, Vicky. Esta vez va por mi cuenta. Pues soy de un buen hermano. Ahí es. ¿Má? Victoria está enferma otra vez. Vic, necesito un favor. ¿Qué me vas a... ¡Ay! ¿Qué te pasó en la cara? Le sacaron las muelas del juicio a Vicky. Y si a Vicky le sacan las muelas del juicio, pues se hincha. Por lo tanto, nos hinchamos tú y yo también porque somos la misma persona. Hasta que es que yo voy a estar igual. ¡Ay! Estoy hinchadísima. ¡Por Dios! ¿Dónde quedó mi dureza? Me veo muy tierna. Mis enemigos no me pueden ver así. Victoria, ya tranquilízate. ¿Cómo quieres que me tranquilice? Padezco un osito cariñosito. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mis negocios? Vic, ya cálmate. Se nos pasan... ¿Tus negocios? El punto es que se nos pasan dos días. Ya. ¡Ay! ¡Qué bueno! Bueno, ¿qué quieres? Necesito que me ayudes... La puedo chantajear para que me ayudes sin que me pida nada a cambio. Si no me ayudas, les voy a enseñar a todos una foto tuya y les voy a mostrar que ya no te ves ruda. Aunque intentando chantajearme, lo siento mucho. Ya no te va a funcionar. Ya me gustó. Le puedo decir a todos que traigo bombas en los cachetes y si se meten conmigo, las ha de explotar. ¡Hola, mami! ¿Agasaste mis chocolates que estaban en el refri? No, Vic. Vale. Hola, Ricky. ¿Agasaste mis chocolates? Sí, bro. Y como te decía... Jaime, ¿de dónde agarraste ese chocolate? Ah, los agarré. Estaban en el refri. Pensé que eran tuyos. Jaime, ¡corre! ¡Victoria, no! ¡Por favor, Victoria! ¡Ay, ay! ¡No, Victoria! ¡Au! ¿Cuál? Ricardo, llévenla a la iglesia. Ya la llevamos una vez. Nos la regresaron a los cinco minutos. Nunca más, Jaime. Nunca más. Bueno, a ver. ¿Qué les pareció la película? Está súper bonita, la verdad. Qué creatividad el director, ¿no? ¡Guau! Sí, se llama Titanic. Y no es por creatividad. Fue basada en hechos reales. O sea, ¿qué? Ya cálmate, Ricardo. O sea, ¿me estás diciendo, mami, que pedimos generaciones de hombres guapísimos y talentosos que te dibujan así todo con su cabello todo ondulado porque a esa vieja no le quiso hacer un tanto espacio en la tabla porque bien que cabían los dos, ¿eh? Mi amor, pues es que se iba a hundir. No, 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 no. Ahora, por culpa de ella, en vez de tener en nuestras vidas hombres talentosos y guapos, tenemos hombres como Ricky. Sin ofender. ¿A dónde vas? Ponte un submarino. Voy por el collar. Va a estar padre la reunión de primos, ¿no? Pero como que ya le tardaron las primas. ¡Hola! Apúrate, Vale. ¡Ya llegamos! ¿Qué onda, Pri? Julián, ¿qué te pasa? Hola, prima. Siempre con tus cosas. Pásale, prima. Y esta nota... Te veo en el techo con amor, Valeria. Vale. Cierra los ojos. A ver, para la trompa. Me está bien mi nego, primo. Ay, es prima, Valeria. La Valeria no está prima, primo. No te has dado. Ay, no, no. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasa, mami? Tu abuela que perdió el vuelo y no... Me costó muy caro, no tengo para comprarle otra hija. Ay, mami, tranquila. A ver, préstame tu teléfono. ¿Hola? Sí, soy yo. ¿Sabes que me debes una, verdad? Necesito tu jet privado listo en media hora. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Eso no te interesa. Si no estás listo en media hora, tú y yo vamos a tener que arreglar las cosas de otro modo, ¿sabes? Eso pensé. ¿Listo, mami? Eh, gracias, hija, pero ¿cómo va a llegar al aeropuerto? Ay, cierto, cierto. Bueno, ¿sabes que me debes una, verdad? Hola, mami. ¿Puedo ir al parque? Hija, ahorita no te puedo llevar y sola no vas a ir. Vale, voy a preguntarle a Ricky. Hola, ¿me llevas al parque? No, Victoria, ahora no. Mami, dices Ricardo que él no va a hacer lo que tú digas y que no me va a llevar a ningún lado porque tú no mandas. ¿Cómo? Ricardo, ven acá. Vas y llevas a tu hermana al parque ahora mismo. Pero, pero nada, vas y yo sí soy la que manda. Órale, se van. Adiós, mami. Es bien mala contigo, Ricky, se pasa, ¿verdad? Qué mala. ¿Se puede saber en qué momento se les ocurrió encerrar a Ana el mero día de su boda en este lugar? Es que queremos que seas feliz y sabemos que Ana es tu crush. ¿Qué? ¿De dónde sacan eso? Pues es que tú me dijiste que no querrías que se casaran porque no querrías perder a Ana. Me refería a que Ana es mi única y mejor amiga. Y si se casa con Ricardo, como yo soy su ex, tal vez ya no quiera ser mi amiga. Ay, no. Yo siempre voy a ser tu amiga, Susana. Lo pasado en el pasado. No importa si saliste con Ricardo. ¿Por eso la encerraron aquí? Es que nunca te habíamos visto tan feliz y pues pensamos que también te gustaban las... Ajá, pero no, no me gusta Ana. ¿En serio? ¿Por qué no? ¿Y ahora qué van a hacer? Pues no sabemos. Es que ya la tenemos aquí. Y si Ricardo se entera de que fuimos nosotros, ya no me va a querer hablar. ¿Qué es eso? ¡Ana, ya llegué por ti! A ver ahora qué le pasa a mi carro que está fallando. Lo prendí y solo sonó y se apagó. Imposible, porque te lo dejé como nuevo. ¿De qué hablas, Ricardo? Sí, es que ya ves que ayer lavé el mío y me prestaste el tuyo. Pues en la gasolinera me dijeron que tenías que cambiarle el aceite. Así que agarré el aceite de la cocina y se lo puse. ¿Le echaste aceite de cocina a mi carro, Ricardo? Sí, es que dijeron que ya tenías que cambiárselo. Además que le echaras aire a las llantas. Yo le soplé y le soplé. Así que espero que se hayan llenado bien. Pero lo dejé súper. Te lo agradezco mucho, Ricardo. ¿Alguna otra cosa que le hayas hecho? No. Bueno, sí. Golpeé duro el motor porque como que estaba muy ancho para que te quepan más cosas que quieras guardar. Las cosas se guardan en la cajuela, Ricardo. ¿Sabes qué? ¿Dónde está tu coche? ¡Ana vengo! ¡Ay! Me vas a arreglar el mío, ¿verdad? ¡Ah! ¡Vaya que sí! ¡Qué buena eres, Vic! Ok, el ejercicio se llama confesiones. Es decirle algo a la persona que tienes al lado que tengas mucho tiempo guardado o alguna confesión. Por ejemplo, mamá, a veces me desesperas porque le enseñas a mi hija de ocho años cosas que no debes. Pero aún así creo que eres una excelente mamá. No me lo tienes que decir, mija. Yo lo sé. Y le enseño lo necesario. No, mamá. Lo que le enseñas no es algo que tenga que... Pero ese no es el punto del ejercicio. Victoria, mija. Me gusta cuando nos peleamos. Yo hago como que me enojo, pero me encanta irme a los golpes contigo. Ay, sí. A mí también me gusta, anciana. Estás fuerte. Estás fuerte. Ay, Dios mío. A ver, Ricardo. Me caes muy mal. Ajá. ¿Pero? ¿Qué? No, ya. Eso es todo, ¿no? Ya. No, Victoria. Tienes que decirle algo bonito. Bueno, a ver. No te presto mi cargador, pero daría un riñón por ti o algo. Ay, ¿en serio? Ven, ya empezó. Por eso yo no juego esto. ¡Basta, Ricardo! Buenas tardes. ¿Se encuentra la señorita Victoria? Ah, hola, Josué. Joven Máximo, ¿cómo está? Muy bien. Aquí esperando a mi novia. Ok, sí. Yo también la estoy esperando. Necesitamos resolver algo del trabajo. Sí, ya sé que tú eres su mano derecha. Así es. Yo trabajo para la señorita. Sí, yo también la ayudo a trabajar a veces. Yo soy su pie derecho. Ok. Yo solo quiero recordarte cuál es tu lugar porque hay lugares, ¿sabes? Oh, pequeño Máximo, joven Máximo. Entendido. Yo en mi lugar. Te lo agradezco mucho, Josué. El tóxico. En fin, gracias por seguirle el juego. Sí, señorita, no se preocupe. Eh, usted sabe que yo podría ser su papá, ¿verdad? Claro que lo sé, Josué. Por favor, eres un anciano, pues, amor a Cristo. Solo quería aclararlo. ¿Oye? ¿Qué crees? Hice algo. ¿Qué hiciste, mijo? Estuve ahorrando por muchísimo tiempo para darle la sorpresa a Victoria. Le cambié su camioneta de hace dos años por una de este año. Guau, se va a poner contentísima, Ricardo. ¿Ya se lo dijiste? Decirle qué, ¿a quién? Es que te tengo una sorpresa, Vic. Bueno, mira, espérame un momento porque voy a ir al banco. Que tengo medio millón de dólares ahí en mi camioneta. Los voy a ir a meter al banco. Ahora vengo. ¿En qué camioneta? Pues en la mía, Ricardo. Ahí los escondí en la cajuela. ¿Y seguro que los pusiste ahí? ¿No estarán en otro lado? Ay, este Ricardo, si te estoy diciendo que los puse ahí en mi camioneta. ¿Por qué no está mi camioneta ahí? Hay otra. Es que esa era la sorpresa. Ricardo, ¿dónde está mi camioneta? La cambié por una nueva y pagué la diferencia. Pues, ¿qué crees, Ricardo? La diferencia te va a salir un poquito más cara. Mejor voy a ver si el hombre sigue ahí. ¡Corre! Amo a esta familia. ¿Vamos a hablar en algún momento? Ah, bueno, pues. ¿Cuáles son tus intenciones con mi hija? Única y solamente amarla y cuidarla, señor. ¿Pero de qué me hablas, mínimo? Mi nombre es Máximo. Pero si solo tienes 12 años. ¿Sabes lo que hacía yo a tu edad? ¿Sabes lo que hacía yo a tu edad? Me paraba a las 3 de la mañana. Me paraba a mi papá a irme a trabajar al rancho, hombre. No andaba coqueteando, chomaco. Pues es que, señor, yo no soy de rancho. Ah, o sea que eres de cuna de oro. No, no me refiero a eso, señor. No, pues entonces te voy a tener que llevar para el rancho. Señor, yo en mi vida he tocado un animal. Ah, no. Pues ahorita los vas a ayudar a nacer. ¿Qué? ¿Y sabes cómo nacen los terneros? ¿Cómo? Pues hay que meterte dentro de la vaca para que lo jales. Ah. Ya lo he decidido. ¿Quieres tener una oportunidad con mi hija? Pues te la vas a tener que ganar trabajando en el rancho. Al menos puedo llevarme mis botas de lluvia. Pues si no te molesta que se te embarren de caca. Ah. Oh, shit. Literal. Ya estoy aquí. A ver, ¿qué está pasando? ¿En qué los puedo ayudar? Ay, qué bueno que vino, madrina. Mire, lo que pasa es que mi nieta anda con una vibra últimamente medio pesada. Entonces yo quiero que usted la revise. Y de paso a mí, ya sabes, para sacar todo lo malo. Ha de estar perdiendo en las apuestas. No, pero yo voy a revisar aquí a todo el mundo. Yo voy a revisar aquí a uno por uno de ustedes. Porque yo siento aquí como un olor como a desesperación. Una cosa así. Un olor como malo, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Fuerte, que penetra mucho la nariz. Niña, eso mismo, eso mismo. Es Ricardo que no se baña. ¡Victoria! Lo que pasa es que uno como ya vive con él hace mucho como que la nariz se acostumbra, ¿sabes? Como que... ¡Ya, Victoria! Contigo mismo vamos a empezar, niño. Ven para acá, acércate. Sí, sí, dígame. Aquí me sale a mí como que tú estás como que confundido, niño. Tú estás como que confundido. Tú no te decides entre dos mujeres. Sí, es verdad. Ay, Ricardo es más cotizadísimo, ¿eh? Pero una de estas muchachas fue la que te puso a ti los tarros, los cuernos. ¿Eso se lo dijo? No, eso me salió el otro día ahí en una página que vi. ¿Cómo en una página? Victoria, ¿tienes una página sobre mí? Sí, lasdesgrachasdesricardo.com. Sígueme. Síguela, síguela, que está comiquísima. Ay, Dios mío. Pero bueno, tú deberías estar logrando grandes cosas, niño. Pero hay algo aquí que no te lo permite. Hay algo a ti que te ha estado frenando todo este tiempo. Hay que hacerte una limpia ahora mismo. Es como cuando te pasan plantas por el cuerpo. Algo así. Yo te ayudo. A ti también. ¿Qué? Arriba bucan matas. Plantas. Ok. Seis maneras de decirle a una mujer que nos cae mal sin ofenderla. La que gane, se lleva los mil pesos. Dale, dale. Bicharraca. Cangreja. Piruja. Basura. ¿Por qué parece como que me lo dices a mí? Eh, si te quieres poner el saco, póntelo, pero yo no te he dicho nada. No, no. Es que dijiste basura con un tono medio elevado. Claro que no, lo dije igual. Pelo de estropajo. Cara de nutria. Las nutrias son bonitas. Cara de nutria enferma, anciana, decrépita. ¿Se puede saber qué está pasando aquí? Orejas de elefante. Momia putrefacta. Putrefacta tu madre. Eh, estoy aquí presente, eh. Y soy tu hija. Cuello desgastado. Patas de orangután. ¿Sabes qué? Esto hay que pararlo ya. Mejor voy a llamar a alguien que sí es una vieja putrefacta. Bueno. Vieja chantluda. Ahora sí te voy a agarrar. Véngase para acá. Oye, hija. ¿Qué? ¿Perdón? A mí no me estés volteando los ojos, eh. Vete a tu cuarto. Ok. ¿Y ahora está qué? Sí, eh. Anda bien maleducada. Yo no entiendo. Yo no entiendo por qué hace esas cosas. ¿Quién se las enseña o qué? No, ponle mano dura, eh. Que no te andes volteando los ojos. No, yo ya estoy harta de esto. Yo ya estoy harta de tener que explicarle las cosas una y otra vez. ¿Sabes qué, ma? Hazte cargo tú. Ah, yo no. ¿En serio? ¿Qué? ¿Tú eres la culpable de eso? Claro que no, ¿yo qué? ¡Otra vez! Hijo, mi jefe me dio su anillo para que lo limpie, pero tengo muchas cosas que hacer. ¿Crees poder hacerlo tú? Pero lo cuidas, Ricardo, porque ese anillo vale más de un millón de dólares. Ten. Ay, guau. ¿Tanto? Sí, está bien, ma. No te preocupes. Yo lo limpio. Lo cuido con mi vida. Te lo agradezco, mi amor. Ahorita vengo. Sí, ma. ¿Dónde puso su cajita? Aquí está. Déjame guardarlo. ¿Qué te pasa, Ricky? Acabo de perder el anillo del jefe de mi mamá, que vale más de un millón de dólares. ¿Un millón de dólares? ¡Dicardo! Por favor, Victoria, ayúdame a buscarlo. Sí, sí. Tú busca por ese lado, yo busco aquí. No, es que no está por ningún lado. No entiendo. Lo tenía justo ahora. No, yo tampoco lo veo, Ricky. Ay, Dios mío, Victoria. ¿Y qué le digo a mi mamá? Escúchame, Ricardo. Si no devolvemos ese anillo, estamos en grave peligro. Necesito que confíes en mí. Necesito que traigas la caja que está en la esquina de mi cuarto. Me traigas unas tijeras, un lápiz, una cuchilla y un chicle. ¿Un chicle? Sí, un chicle. ¡Apúdate! Ok, ya voy. Ok, Victoria. Recuerda el anillo. Ten. Aquí está todo. Como en los viejos tiempos. ¿Puedo saber qué haces? Cállate, Ricardo. Déjame trabajar. Listo. Es igualito, Vic. Por mil pesos te hago otro desrepuesto. No, gracias. Ya llegué. A ver. Ay, guau, quedó súper bien, Ricky. Como nuevo. Muchas gracias, mi amor. Voy a ir a entregárselo. Sí, ma, no te preocupes. Muchas gracias, Vic. Te debo una. Voy a comprarte chocolates. Sí, Ricky, no te preocupes. No fue nada. Con qué un millón de dólares, ¿eh? Es real. Te voy a vender en tres. Ay, ya casi acaba el año y solo puedo decir una cosa. Sí, sí, que odias vivir con nosotros, que somos lo peor y que ya quieres que llegue el nuevo año. Que estás harta de nosotros y que te vas a mudar para el próximo año y ya no vernos más. Que ya tienes ganas de que nos vayamos. Estoy muy agradecida por todos ustedes. Sí, sí, ya sabía. ¿Qué? Son la mejor familia que me pudo tocar. Victoria, ¿estás bien? Nunca estuve mejor. Ay, hija, qué bonito. No, no, esto no es normal. Son una familia increíble. Tú, Ricardo, eres un hermano increíble. Tu mamá eres la mejor mamá del mundo. Y tú, Vita. Eres mi inspiración, abuela. Victoria, ¿te comiste algo, viejo? Claro que no, mamá. Solo estás siendo sincera. Sí, tienes razón. No he comido nada raro. Lo único que me he tomado fue mi refresco que lo dejé ahí encima de la mesa. ¿De casualidad no era un vaso que estaba medio rojizo? Sí, aunque según yo era transparente. Es que pensé que era el mío y le puse un poquito de vino. Perdón. Mamá. Ven, Victoria. Ya voy. Te amo, si caso. Yo más. Ya llegamos. Hola, hijo. ¿Y por qué gritas? ¿Qué te pasó? Llevé a Victoria con mi psicóloga y ahora resulta que se quiere ir del país. ¿Quién, Vic? No, ¿cómo yo? Bueno, sí, yo también. No, no, pero la psicóloga. ¿Pero por qué? No entiendo. Pues yo tampoco. Para empezar, Ricardo me obligó a ir a verla porque prendí una apuesta contra él y yo le conté cómo me sentía. Pues no sé qué pasó. Yo pensé que no se había ido muy bien. Victoria le contó todo lo que hace y la psicóloga se asustó y ahora no quiere verme. Pues, ¿qué le dijiste, hija? Pues no sé. Ella me dijo, platícame de ti. Yo le conté lo que hago en mi día a día, lo que me gusta comer, cómo tortura a mis enemigos cuando hacen algo contra mí. ¿Ves? A eso me refiero. Por eso se asustó. Pero ella se mantuvo muy tranquila. De hecho, no me dijo nada. Hasta me preguntó cómo duermo. ¿Cómo? Sí, me dijo, ¿cómo puedes dormir tan tranquila en las noches? Y yo le dije, pues me giro tantito a la derecha. Ay, Dios mío. Hola, Vic. Oye, ¿sabes qué? Necesito más dinero para invertir en mi negocio, así que voy a vender mi carro y tengo un comprador en Italia, pero ¿sabes cómo puedo mandarlo hasta allá? ¿En un barco o algo así? Pues yo tengo barcos de carga y transporte. ¿En serio? ¿No te acuerdas que una vez mandé a tu novia en una caja al Congo? Ex-novia. Y sí, sí me acuerdo, Victoria. Ah, pues en esos barcos fue y vino. Oye, ¿entonces crees poder mandar mi carro a Italia? Pues claro, pero son dos mil. ¿Dos mil? Perfecto, yo te los pago. Ah, ¿seguro? Sí, sí, te los doy ahora mismo. Ah, bueno, te debe estar yendo bien. Ya le digo a Josué que venga por él. Ah, dice que ya está aquí. Bueno, que se lo lleve y lo envíe. Listo, ya quedó. Muchas gracias, Vic. Eres la mejor. Sí, lo sé. Ten los dos mil pesos. Qué chistoso. Dame los dos mil dólares. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¡Cancélalo! No puedo. Hola, Victoria. ¿Cómo estás? Te traje chocolate. Ah, vale, vale. ¿Qué favor vas a querer a cambio? Ah, no, ninguno. Solo traje los chocolates. Por eso, pero ¿qué quieres que haga por ti? Eh, nada, solo te los traje porque sé que te gustan mucho los chocolates y somos amigas. Bueno, casi hermanas. Ah, ¿segura? Es que normalmente cuando alguien me trae chocolates es porque quiere algo a cambio. No, Victoria, tienes que dejar de pensar que la gente es así. No, es en serio, de verdad. Nadie me da nada de a gratis, excepto Máximo. Ah, con razón lo quieres tanto, pero no creo que sea cierto lo que me dices. Mira, mija, te traje estos chocolatitos que a ti tanto te gustan. ¿Ves? Te dije. Hay gente que simplemente te quiere. Ah, caray, supongo que hoy es mi día de suerte. Gracias, Vita. Sí. Bueno, ahora sí. Necesito que a cambio me... Ay, Dios mío. ¿Ves? Te dije. ¿Qué? Nada. Bueno, los míos dices un regalo. Gracias. Oye, ma, voy a una fiesta, vengo al rato. Ok, pero primero ve a ver a tu abuela que te está buscando. Mija, ¿dónde andas? ¿Qué pasó, abuela? Dime rápido que me están esperando. Ah, sí, mira, lo que pasa, Gabriel... Eh, no, Lin, eh, Débora. No, Juana, eh, Pedro. Ese es el vecino. No, Luisa. Ana. No, Rita. Abuela, soy Lady, se me hace tarde. No, Doris. No, Pedra. No. Ya no sé ni de quién hablas. A ver, tú, pendeja. Ay, no, ya se fueron mis amigos. ¿Qué pasó? ¿De qué o qué? Buenas tardes. ¿Para qué me llamaron? Ah, sí, mira. Lo que pasa es que tú estuviste en una subasta y compraste algo que yo, pues, puse en subasta. El restaurante de mi hermano. Lo que pasa es que era una broma que se salió de control. ¿Me lo puedes regresar? No, no, no. Eso es algo que yo ya compré. Ahora es mío. ¡Ay, te dije, Victoria! ¡Arruinaste mi vida! Espérate, Ricardo. Úrsula. Digo, algo has de querer. Algo has de querer a cambio del restaurante. Pues fíjate que sí hay algo que me interesa muchísimo, pero no es material. ¿Entonces qué es? Quiero que te alejes de mi nieto. ¿Qué? No me voy a alejar de más. Simuel y yo somos uno mismo. Somos almas gemelas. Exactamente por eso. Él es muy buen chico y tú no eres buena influencia. Pensé que tú y yo ya habíamos hecho las paces, anciana. ¿Quieres devuelta el restaurante de tu hermano, sí o no? Trato hecho. Perfecto. Terminas todo tipo de relación con mi nieto y el restaurante es de ustedes nuevamente. Sí, sí. Ya entendí. Nos vemos. Novik, no voy a dejar que pierdas el amor de tu vida por mi restaurante. No lo voy a permitir. Ay, Ricardo. Tal vez no lo demuestre mucho, pero antes que todo, estás tú. Además, ya lo terminé. ¿Qué? ¿En qué momento? Le mandé un mensaje. ¿Lo terminaste por mensaje? Sí. ¿Por qué? Ay, no, Victoria. Eso no se hace. ¿Ah, no? ¿Y ahora qué hago? Hola, buenas tardes, psicóloga. Hola, Ricky. ¿Cómo estás? Oye, tu consulta no es hasta el próximo mes. No, la de hoy es para mi hermanita. Buenas tardes. Hola, tú debes ser Victoria. Por lo que Ricky me ha contado, eres muy necia. ¿Cómo lograron traerte? Perdí una apuesta. Ah, entonces no vienes por tu propia voluntad. El único loco en mi familia es Ricardo. ¿Yo para qué iba a venir? Creo que tenemos mucho de qué hablar. Ven por ella en dos horas, Ricky. Sí, adiós. Dos horas después. Hola, ¿cómo te fue, Vic? Me encantó, Ricky. ¿En serio? Sí, lo único que hicimos fue hablar de mí. Es genial. Qué bueno, Vic. Si quieres, espérame atrás en lo que pago tu consulta. Ok. Wow, muchas gracias, doctora. ¿Cuánto le debo? No quiero volver a ver a esa niña nunca más. ¿Cómo, perdón? Es un monstruo. Pero, doctora, que ha hecho cosas terribles. Pero, y no se arrepiente. Ay, mejor me voy del país. Oye, Vic, ¿te acuerdas que la última vez que el ruso, tu peor enemigo, y Susana, su hija, mi ex... Yo no entiendo esta familia a veces. Bueno, ¿te acuerdas que estuvieron aquí y le metiste un sartenazo a cada uno y les dijiste que les perdonarías la vida, pero solo con que no los volvieras a ver nunca más? Sí, ¿por qué? Hola. ¿Se puede saber qué caramba haces en mi casa? Le dices tú o yo. Decime qué. Es que estamos saliendo. ¿Qué? De cara a nuestra mujer está loca, secuestra a tu exnovia. La gente puede cambiar, Victoria. La gente puede cambiar, sí, pero las víboras locas como tú no. Bueno, pues vas a tener que lidiar con eso, Victoria, porque Susana y yo somos novios ahora. ¿Ah, sí? ¿Y qué pasa con tu ex, Ana? Ana ya lo superó. De hecho, habló con mi papá y decidió perdonarnos. Y luego dicen que yo soy la loca. Y bueno, no quiero que hagas absolutamente nada para evitar nuestra relación. Ok. ¿Por qué lo dices tan tranquila? Yo no he dicho nada. Dijiste que no ibas a hacer nada, Victoria. Ni siquiera he hablado. ¿Sabes qué, Susana? Terminamos. ¿Qué? Las manos arriba, esto es un asalto. Ay, no puede ser cierto. Ay, no. Victoria, eres tú. Es que de verdad, ya parece que tenemos un problema. Esta es la tercera vez. Sí, discúlpame. Es que como estabas de espalda, no noté que eras. ¿En serio? Creo que nadie más trae una de estas. Sí, perdóname, perdóname. Sí, sí, sí. Dame todo lo que traes. Pero es que trae... ¿Acaso no fui clavar? Sí, sí, ten. Mi billetera. Mi reloj. ¿Qué es eso que tienes en el diente brilloso? Ah, es un casquillo de oro. Dámelo. Es que está junto con el diente, o sea, no lo puedo... No, es que está pegado al diente. ¿Te lo sacas o te lo saco? Traigo pinzas. Pero es que tendría que arrancármelo. Es que parece... Ah, ¿ves cómo sí sale? Que sea la última vez, ¿eh? Sí, perdón. Disculpe, ¿me es Ricardo? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Sabes lo difícil que es conseguir queso de cabra traído directamente del lugar más recóndito de Dubái? ¿Qué? ¿De qué hablas, Vic? Compré un queso de cabra que me costó casi casi lo que esta casa. Y me entero que te lo comiste en quesadillas. Ay, sí, fui yo. Pero, ¿por qué no mandas a buscar más queso de esa cabra y ya? Era de una cabra terrorista. Esa cabra de mía, ¡cabón! ¿Qué? Y el queso era una explosión de sabor que no pude ni siquiera probar. Perdón, Vic. ¿Perdón? ¿Crees que con un perdón me va a bastar? Tú me vas a pagar a mí cada centavo que yo pagué por cada pedazo de queso. Bueno, está bien. Bueno, no está bien. Es que no tengo cómo pagarlo, Victoria. No puedes perdonarme ya. Solo por esta vez. Diosito es quien te va a perdonar. ¡Cuando te mande con él! ¡Victoria! Oye, Vita, ¿quieres jugar conmigo a piedra, papel o tijera como la vez pasada? Sí, mijo. La vez pasada gané todas. Oigan, ¿qué hacen? Yo también quiero jugar. Es muy fácil, Vic. Es un piedra, papel o tijera. Pero cuando pierdes, en vez de quedarse normal, te rompen un huevo en la cabeza si pierdes. Victoria, pero deja el teléfono. Presta atención. Sí, ya entendí. Piedra, papel o tijera. Si pierdes, te revientan un huevo. Bueno, sí entendiste exacto. ¿Quieres empezar tú? Ándale, ándale. Es tres de dos, ¿no? Ok. Piedra, papel o tijera. Me llevas una. Piedra, papel o tijera. Te llevo dos. Ok, esa es la decisiva. O me ganas o tengo otra oportunidad. Piedra, papel o tijera. Sí. Victoria. Era de estos. Oh. ¿Es en serio? Sí me gustó el juego. Te toca a ti. Yo lo hice ayer. Claro que no. Yo lavé los platos ayer, Victoria. Y antier y antes de antier. Y un día antes de eso. Y todo el mes que ya pasó los he lavado yo. Bueno, sí, ya sé. Pero es que yo no quiero hacerlo. No, ya estoy harto. Yo no soy tu criado. ¿Y si te pago? Bueno, pues si me pagas, ya aceptaría. ¿Ves como si eres mi criado? ¡Victoria! Bueno, ¿piedra, papel o tijera? Ok, a ver. ¿Piedra, papel o tijera? Gané. Yo puse tijera y tú papel. Es que esto no es papel. ¿Entonces qué es? Cachetada. Vete a lavar los rastros, Ricardo. Y deja de estarme molestando. Pero, Victor... Estos niños de hoy en día nada quieren hacer. Oye, hija. Me dice una amiga que si quiere salir con ella y su hijita. No, gracias. No me gusta convivir. Mi amor, pero siempre estás aquí encerrada. Sal, diviértete. Que no quiero. Gracias. A ver, a ver, a ver. A mí no me contestes, ¿eh? Nada más te estoy diciendo que salgas a ser amigos. Pues es que yo no necesito amigos. Que no me contestes. ¿Por qué no quieres salir? ¡Contéstame! Pero si me acabas... Ay, me voy a ver lo que estás enyuda. Te estoy hablando. Pues porque no quiero. No me gusta hablar con la gente. No me gusta conocer personas. Y no me gusta ser amigo. Pero tienes que hacerlo. Porque si no, toda la vida te vas a quedar sola. Tienes que salir, divertirte y hacer amigo. Ya tengo a Josué. Amigos de tu edad, Victoria. Ay, bueno, está bien, ma. Voy a salir a ser amigo. No, no. No tienes permiso. Pero si tú eres... No, no me gusta. No te cambios. No te cambios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!